Patrullada Andrea, en Buenavista de Cerro Azul, Torrenta de Gallina Lamento, es patrocinada por el licenciado Eduardo Mata, que te invita a celebrar su fiesta el domingo 29 de octubre. Rubén Moreno, Oscar Ramos, Ello Esprúa, quien la monta el más grande de la cumbia, Ello Escudero. La salida es buena para escuchar el canto del enviado de sonar, Luisa Ruda, Toros y Más, Freda Izquierdo, Décimas y Giacordione, El Mundo TV. ¡Qué bien, gracias Roberto! ¡Gracias! 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 Amor es el todo y es Amor es el todo y es El cuerpo eterno de un Dios Que quiso partirse en dos Para juntarse después Cuando una pareja es Rubiendo sus dos mitades No veas dos unidades Juntas por afinidad Sino una sola unidad Uniendo sus dos mitades ¡Ay, ay! ¡Guitarra! ¿Cómo no? La muchacha Nori y Billy, las hermanas ¡Saludos, muchachas! Nuestra amiga Nuestra amiga Nidia Nidia Castillo Y su amiga ¡Wow! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Y, ay, ay, ay! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿De su vida qué será? Si se recuerda de mí Hoy ya no se acordará Cuando yo me muera No me estén llorando Cuando yo me muera No me estén llorando Busca la manera De seguir gozando Busca la manera De seguir gozando ¡Hey! 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 Galán y conquistador Galán y conquistador Se siente todo pueta Cuando su pluma interpreta Inspirada en el amor Lo define el escritor Con bastante frenesí Bella perla De rubí Flor de lirio Y oro pel Del amor Habló Graviel Mistral y Warque Matisse Que bien Ricardo Pérez Y Pérez Cuadrado Háganla que llore Gaita Hombre, la madrina del dulce De mi compadre Carlos Río Nori Se me escapó el otro nombre Me dio el saludo Por Dios, bienvenida Fástima que estábamos ocupados Hermanos Mendoza de Capira La tierra de Roberto Miranda La víctima suya Fecha Dimas Cortés 3 de septiembre Mili, Mili Mili Nori La madrina del dulce Míri, Mili Míri, Míri 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 Oiga, ay, morena, oiga la mujer bonita, bella paz y me adorará ¿Qué será, qué será de su vida? ¿Qué será? Si estará pensando en mí o me habrá olvidado ya Mi vida se fue con ella, con ella se fue mi vida Oiga la mujer bonita, bella paz y me quisiera ¿Qué cosa será el amor? ¿Qué cosa será el amor? Me pregunto solitario, ¿acaso será un calvario? De nostalgia y de dolor ¿Será el amor una flor que seduce al jardinero? ¿O un brillante lucero que de pronto resplandece en tu alma Y desaparece como algo pasajero? ¿Qué belleza? ¡Ahí vamos! ¡Y torna muchachos! ¡Upa, jubio! ¡Upa, jubio! ¡Ay, mamita mía! ¡Oiga, jubio! ¡Llegaron! ¡Gente buena, mala! ¡Ahí está! ¡El botánico mayor! ¡Compa, compa! ¡J.C.! ¿Cuándo es que es la fiesta de Bombacho, compa? ¡Ahí llegó Bombacho, eh! ¡Eh, Bombacho! ¡Ahí llegó! ¡Nantera! ¡Ahí llegó! ¡Ay, morera! ¡Que me voy con ella! ¡Oiga la mujer bonita! La mujer bonita Mañana me voy con ella Llevo una terrible pena Pero es un sufrir bonito Me he enamorado solito De una mujer ajena Es terrible mi condena Pero debo resistir Porque tengo que admitir Que es una dama bella Y que siento amor por ella No se lo pienso decir ¡Viva la guitarra! 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 Ay, mi vida se fue con ella Llega la mujer bonita, lástima que tiene dueño Y a su rancho no vuelvo más nunca Ay, morena, si usted no me quiere Y a su rancho más nunca yo vuelvo Amor no es pedir, es dar Amor no es pedir, es dar El carro está hecho y la mesa Es según tanta Teresa La alegría ha de alegrar Ser feliz al escuchar La risa de los felices Ver los humanos delices Con el amor más profundo Sentir que el tronco del mundo Tiene en nosotros raíces Sí, señor ¡Wow, muchachos! ¡Qué bien! ¡Agua! ¡Agua! ¡Au! 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 ¡Guáigalo! ¡Guáigalo! ¡Qué bien, muchachos! ¡Qué bien! El que sabe, sabe Dice el otro ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Oiga, ya, 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 que será hombre, que será, de su vida, que será. Si creen que porque estoy cantando es que me siento alegre, si creen que porque estoy sonriendo me siento feliz. Si vieras el dolor tan grande que llevo dentro de mi alma, te juro que si te das cuenta llorarías por mí. Si creen que porque estoy cantando es que me siento alegre, si creen que porque estoy sonriendo me siento feliz. Si vieras el dolor tan grande que llevo dentro de mi alma, te juro que si te das cuenta llorarías por mí. Julita de mis amores, yo soy de cucuna a ti. Julita de mis amores, yo soy de cucuna a ti. ¿Qué cosa el amor será para este caminante? Preguntaré al instante y usted me lo dirá. Quiero saber si estará en el fondo abrumador. Y en nuestro bello folclor o en el espacio infinito pienso, reparo y medito qué cosa será el amor. Vaya manera Ricardo Pérez, Pérez Cuadrado, llora, llora guitarra de mucho sentimiento. Hombre compadre Denzi Santaña, sintonía, puesta maestro, enviamos el saludo a Denzi. Joel Mendoza, el alumno de Agustín Samaniego, cordial, saludos y sintonía. Y decimos Arriba Perón. Ebelio Arrocha, comitiva. Limas Cortés, tres de septiembre. Tres de izquierdo. Maestro Cáceres, tres de septiembre. Oh, hombre. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. ¿Qué será? ¿Si estará pensando en mí o me habrá olvidado ya? ¿Será el amor o alegría, jubiló, pasión o gozo o un licor venenoso que causa melancolía? ¿Será el amor amnistía, perdonable de conciencia? ¿Será el amor en su esencia, capaz de dictar indultos? ¿O será el amor insultos con carácter de insolencia? ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Listo! ¡Listo! ¡Uh! 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 ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ay, Nelson Mojo! ¡Mi esposa! ¡Bienvenido! ¡Eh, Paco! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! oh 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 morena que me voy con ella oiga la mujer bonita voy a hacerme un buen lavado cerebral para a cambiarles de rutina mi vida. Dicen que en este mundo nada se olvida y otro mundo nuevo voy a comenzar. Seguiré rogando que tú seas feliz y que Dios siempre ilumine tu camino. Y ese amor que conociste es tan divino. Nunca vayas a engañarlo como a mí. Mujer es la bella flor. Mujer es la bella flor que siempre nos causa pena. Y aunque nos cause problemas, se puede decir amor. Y sin cometer error, no la quiero deslucir. Mi emoción y mi sentir, aquí donde estoy parado, que las amo demasiado, no se lo pienso decir. Ni se lo digan. Y anda guitarra. Y ya voy. Noris y Mili, el saludo especial. Por favor, tío Chino. Y ya voy. 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 La mujer bonita, lástima que tiene dueño. La mujer bonita, lástima que tiene dueño. Estamos en el aprendizaje, maestro. Oye, permiso, Ruda, por ahí también está Joel Campa. La mano izquierda. Y para el amor también. Y para el amor también. El hambre se ofusca y mata. Cuando la mujer ingrata no le corresponde bien. Cuando traición y deseen opacan su amor profundo. Cuando un loco moribundo se arrebata y busca el pecho. Que le ha robado el derecho de ser feliz en el mundo. ¿Qué cosa, hombre, definir la palabra amor? ¡Au, au! ¡Au, au! ¡Huégalo! ¡Au, au! ¡Au, au! ¡Huégalo! Oye, hasta la plaza 5 de mayo, me enviarle un saludo a mi tocayo, Ricardo Sánchez. Está de turno. Bendiciones, hombre. ¡Huégalo! ¡Huégalo! ¡Suscríbete al canal! 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 acá el día 3 en la fiesta del chofer Rubiel Pérez está en sintonía en el Zuni